Pues bueno, nos quedamos en una de las partes más interesantes de la historia del Cerro de la Estrella. Entonces, como hemos visto, hay muchas referencias a lo que es el Huizashtépetl, o lo que es el Mixtoatepetl, también llamado, o el Huizashtécatl, también conocido. Hay muchas referencias o muchos nombres que se aluden al Cerro de la Estrella por distintas cuestiones, distintos relatos míticos, distintas fuentes históricas. Esta en especial es una que me gusta mucho, porque habla del Fuego Nuevo y su relación con los dioses, con Ixtoate, con Quetzalcóatl, y cómo el origen del Fuego Nuevo de esta ceremonia es mítico. Se encuentra más allá del poder o de la intervención humana. Es algo que nace directamente de los dioses. Cerrando esto, del Fuego Nuevo, vamos a ver las últimas dos estructuras, de las cuales, desgraciadamente, de una no pude agregar información, porque se extendería mucho la ponencia, y de la otra no hay mucha información. ¿Por qué? Porque no han habido proyectos arqueológicos, pero vamos a verlas. Siguiendo con las estructuras prehispánicas dentro del Cerro de la Estrella, podemos observar las ya mencionadas, pero hay otras dos. Una está debajo del ex convento de Culhuacán, localiza aquí. Y bien ahora Culhuacán e Iztapalapa pertenecen a la misma alcaldía en épocas prehispánicas, aunque compartían una extensión territorial en conjunto, eran dos poblados, dos grupos diferentes. Lo que es Iztapalapa, presente aquí, en donde se localiza el ex convento de Culhuacán, que debajo de ella, por cierto, está el templo mayor de Iztapalapa, y la ciudad de Culhuacán, donde ahora está el ex convento de Culhuacán. Aquí sí se han llevado a cabo proyectos de excavación y se han rescatado muros de lo que era la antigua ciudad de Culhuacán. Y por último, que posiblemente no conocían ese dato, posiblemente sí, en lo que es la secundaria 86, también hay rastros de estructuras prehispánicas. Durante la construcción y también durante algunos proyectos de mantenimiento, se llegaron a encontrar muros pertenecientes a estructuras prehispánicas debajo, que yacen debajo de la secundaria 86. De hecho, aquí en estas áreas verdes, aún podemos observar algunos elementos arquitectónicos. Se ve la vegetación, cómo crece de manera geométrica. Tenemos algunas líneas que pueden formar algunos rectángulos. Y no es de sorprender, ¿por qué? Porque está a sólo unos metros de lo que es el conjunto habitacional del santuario. Entonces, este conjunto estamos viendo nada más. La cima, en esta vista de planta, de satélite. Pero este conjunto arquitectónico se extendía. No sabemos hasta dónde, desconocemos. Seguramente también tenía relación con estas terrazas. Y tenía relación, y lo más seguro, con las estructuras prehispánicas que se localizan debajo de la secundaria 86. Y con esto concluimos el primer módulo, que corresponde a las estructuras arquitectónicas prehispánicas del Cerro de la Estrella. Me gustaría abrir una sesión de preguntas. Deben de tener algunas. Sí, el señor Miguel está de acuerdo. Adelante, aprovechen ahorita la oportunidad. Preguntas, preguntas. Buenos días. Yo quería preguntar. Bueno, yo sabía que ahí donde están las cruces había una pirámide. ¿Sí es cierto o nada más es como leyenda? Ah, claro. Qué buena pregunta. Vamos a regresar. Se supone, según un arqueólogo, que en donde están las cruces Aquí están las cruces, todos están viendo la pantalla de Google Earth Perfecto, aquí en donde están las cruces se supone que había una pirámide O se dijo que había una pirámide del tamaño de la pirámide de la luna en Teotihuacán No estoy muy de acuerdo yo con esa propuesta ¿Por qué? Porque si esta fuera la cima y esta fuera la extensión Pues aquí no solo tenemos una cueva muy muy grande Que interrumpiría totalmente la forma de una estructura piramidal Sino que aquí tenemos pegadito el otro conjunto habitacional de Teotihuacán Entonces lo que han propuesto, con lo que estoy muy de acuerdo yo Y lo que han propuesto otros arqueólogos que han estudiado el cerro Como el doctor Arturo Montero, el maestro Raúl Arana Que son los que han llevado proyectos de excavación a cabo Es que más que una pirámide, se trata de terrazas No sabemos si habitacionales, de cultivo, de defensa Pero aquí podemos ver una pequeña elevación que corresponde a una terraza Pensa ver aquí una forma geométrica, una especie de rectángulo Y si bajamos podemos ver otro desnivel Y otros dos desniveles Entonces más que una pirámide, si vemos esto, se trata de terrazas Yo coincido con esa forma de pensar Ahora que coinciden que son pirámides Y está en total libertad Pero hasta ahorita Las evidencias arqueológicas nos han mostrado que se trata de terrazas Miren, aquí tenemos otra Aquí tenemos otra bien definida Aquí tenemos otro nivel Otro nivel Entonces yo pienso que más que una pirámide Se trata de una serie de terrazas arqueológicas, arqueotónicas Que van desde aquí, Hermite y Iztapalapa Y siguen hasta el Museo Juego Nuevo De hecho, si vemos el Cerro de la Estrella a lo lejos Vamos a alejarnos un poquito Se puede ver Cómo hay una Hay un aplanado muy interesante Donde están las terrazas Está el cerro La forma cónica de volcán Y de repente aquí se corta todo Hay un corte tajante Que baja Y hace más noble la ladera El ascenso es mucho más noble Posiblemente por esta serie de terrazas sobrepuestas Aquí lo podemos ver Aquí está mejor ejemplificado Está el cerro Y toda esta ladera muy noble Con una pendiente Casi nada inclinada De corte tajante de terrazas Vamos a regresarnos Y no sé Si resolví tus dudas Tus preguntas ¿Alguna otra? Sí, gracias Por nada ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Lo que necesiten Lo que se les ofrezca Recuerden No hay preguntas Ni comentarios absurdos Todo siempre es para Para aprender Y es en pro del conocimiento Sí, abajo de las tres cruces Donde están los edificios Se menciona De Que era Los baños de Moctezuma ¿Qué tan cierto es? Es hacia abajo De ahí hacia abajo Ah, vale En esa parte Aquí, ah, sí Se ha mencionado Que son los baños de Moctezuma Pero Más que baños Como cuentan Con las características De un conjunto habitacional Se cree más bien Que son Pues habitaciones Que No sabemos Qué punto tuvieron Pero Asemeja más Un conjunto habitacional Clásico Tahuacano De los baños de Moctezuma Sí he escuchado mucho eso Pero no hay evidencia Arqueológica Más allá de una tradición oral Que sustenten Que hayan sido baños Es más Un conjunto habitacional Ok Gracias ¿Alguien más Tiene alguna duda? Bueno Creo que no hay más dudas ¿Han de estar esperando el pacto? Ok Entonces Yo quería reforzar Un poquito Con dudas Antes de empezar El Cacú Pero vámonos El Cacú Entonces